La infanta Cristina recibiría la noticia que tanto anhela sobre Iñaki Urdangarín. La ex duquesa de Palma da un paso al frente. La infanta Cristina cumplió el pasado 15 de junio 57 años de edad, un aniversario de natalicio que llega en un momento bastante convulso para la familia. La deslealtad de Iñaki Urdangarín con Ainhoa Armentia significó el fin del matrimonio. De hecho, en el mes de marzo resolvieron firmar la disolución de las capitulaciones, el primer paso para obtener el divorcio tras 25 años de casados. De acuerdo a las personas de su entorno la hermana del rey Felipe se encontraría renovada, y con las energías recargadas para llevar adelante nuevos proyectos en diferentes áreas de su vida. Pilar Eire confirmó en el blog de revista Lecturas que se apuntó en un gimnasio muy cerca de su residencia, y que acude a hacer terapias psicológicas semanalmente. Está llena de proyectos, tiene ilusión por su trabajo y, sobre todo, el cariño de la gente. Si bien, tras el encuentro de los ex-duques de Palma por el cumpleaños número 17 de su hija menor, Irene Urdangarín, los rumores sobre una posible reconciliación no demoraron en cobrar trascendencia hoy se podría afirmar que eso ya formaría parte del pasado, tal y como lo reportan desde la revista Hola. El proceso de divorcio arrancará como es debido al finalizar el verano. Aires de cambio llegan a la vida de la infanta Cristina y hasta goza de un semblante resplandeciente, así se la pudo ver recientemente en la boda de Mafalda, la hija de sus buenos amigos Rosario Nadal, y Kirill de Bulgaria donde fue fotografiada por los reporteros apenas llegó a Porreres, Palma de Mallorca. Mientras tanto, las especulaciones sobre un posible distanciamiento entre Iñaki y Urdangarín, y su actual pareja son cada vez mayores, pero, por el momento no hay nada confirmado. Cabe destacar que aún es un misterio cómo será el verano familiar tras la separación de los padres de Pablo Urdangarín, aunque, fuentes cercanas al entorno de la infanta Cristina aseguran que viajaría a visitar a su padre en Abu Dhabi.